Olvida eso ya, estamos aquí Todo lo que te contaron no es así Formatea el disco duro, dale Pri, no tengas miedo Saltemos, confía en mí, gente de barrio Precarios, busca vidas, al fin y al cabo Historias parecidas Vender tu esfuerzo, comprar comida Encontrarte solo, buscando una salida Que no te engañe mi hermana, eso no es vida El estado es un verdugo que te la pida Seguimos dando vueltas pero nada gira En este decorado todo es mentira Construye puentes, enfoca tu ira Ya sabes el ambiente que se respira Está caliente, saca los dientes, superviviente Siempre en el punto de mira Siempre en el punto de mira Ya sea de sus cámaras o sus mirillas Si tienes sueños, golpes en las costillas Aquí se cumplen años y pesadillas El cielo está muy lejos, el sol no brilla En ese curro te van a hacer papilla Perdimos nuestra infancia sentados en sillas Y ahora somos libres Seguimos en el barro, baby Seguimos en el barro, baby Si no estás de mi lado, me iré Esperan que les llore y reiré Me iré, baby Seguimos en el barro, baby Si no estás de mi lado, si no estás de mi lado, me iré Me iré, baby Esperan que les llore y reiré Me iré, baby Seguimos en el barro, baby Si no estás de mi lado, me iré Esperan que les llore y reiré Me iré, baby Esperan que les llore y reiré